...y ya hablo de la actividad que tiene el Colegio de Abogados este jueves. Sí, el Colegio de Abogados, seccional Valverde, tiene convocado para el jueves 11 del mes de julio la segunda vigilia para exigir la puesta en funcionamiento del Tribunal Laboral de la provincia de Valverde, así como otras reivindicaciones pendientes de cumplimiento por parte de la Suprema Corte de Justicia. Por lo que le pedimos a los abogados y abogadas de la provincia de Valverde que acudan de manera masiva a esta vigilia, porque de nosotros depende el que se ponga a funcionar este tribunal tan importante para nuestra jurisdicción. ¿A partir de qué hora estarán ustedes aquí? A partir de las 8 y 30 de la mañana. Nosotros ya queremos solución definitiva a esta problemática, al entaponamiento de expedientes que hay en la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Distrito Judicial de Valverde. ¿Qué harán ustedes de no atemperar y el llamado que ustedes hacen? Hemos elaborado un plan de lucha tendente a lograr este objetivo de no atemperar, a poner a funcionar este tribunal laboral en la provincia de Valverde. Iniciaremos una serie de actividades en las que se incluye una paralización total de las labores por 24 horas dentro del Palacio de Justicia del Distrito Judicial de Valverde. ¿De no cumplirle más de todas las semanas la vigilia? Sí, la vigilia se va a extender y no solamente se va a hacer en la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo, también se va a extender a las otras salas de audiencia del Distrito Judicial de Valverde. Habrá suspensiones de audiencia y habrá vigilia por mucho tiempo hasta que se resuelva este problema. ¿El llamado que usted le hace a los...? A los abogados y abogadas, así como a las organizaciones de la provincia de Valverde que quieran respaldarnos y apoyarnos, son todos bienvenidos a esta gran vigilia del día 11 de julio de esta semana que estamos. Así que esperamos que los abogados y abogadas el jueves se den cita a las 8 y 30 de la mañana a la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Distrito Judicial de Valverde. Gracias por ver el video.